¡Suscríbete al canal! 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 Vamos al botoncito Y arriba tenemos una cajita Con el siguiente secreto, vale Vamos para aquí Ahí tenemos el punto secreto Cuatro Bueno, el orden, no hacía falta que fuera este Cuatro, pero he dicho que iba a empezar De abajo hacia arriba Bueno Decir que el siguiente lo tenemos aquí En esta torrecita, en otra cajita Con el quinto y último secreto Pero vamos, que lo podéis hacer en el orden Que os salga del pito, vale ¿Cómo se dice? El orden no altera el producto, no, algo así El orden de los factores No altera el producto Creo Pues bueno, no se ha salido en el puente Del principio, vale Hay que subir el nivel del agua otra vez Aquí, al tercer nivel Creo que sería Porque está el nivel del suelo Está ese nivel de ahí Que es el primer nivel Y el segundo nivel Pues eso Lo que habéis visto Qué caña Mario, Mario, tío No me troles, eh No me troles Que no me hace la gracia Quita zapatero No venga por mí Allá voy Ahí tenemos Tercera estrellita Tercera era Creo que sí Pues eso Siete minutitos que llevamos de vídeo De lujo Volvemos a por la siguiente estrellita Sí Era la tercera Vale Cuarta Elevador express Apúrate Sí Apúrate Y es verdad Apúrate Y tan apurado Ya lo veréis Pues vamos a tener que Subir de nuevo Ahora lo veremos Donde el interruptor Vale Usamos el interruptor Subimos encima de la cajita metálica Y ahí hay un tema Un ascensor Digamos Tío Odio 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 la cámara de este juego Odio el agua Te odio Mario Nada Está todo bien Me molas, tío No te cabrees Vale Sigamos haciéndolo todo Tan bien como hasta ahora No te mosquees Vale Una vez aquí Tenemos que tirarnos aquí Vale Tírate Mario Vamos Y Nos tiramos rápido No Fuck Lo siento gente Se me ha olvidado comentar Hablando Y Las pollas Primero como habéis visto Hay que bajar el nivel del agua Se me ha olvidado completamente Porque hay que abrir esta entrada Y para eso entramos Baja el nivel del agua Y destruir La caja Se me ha ido la pinza Completamente Sorry people My fault Mi culpa Y ahora toca subir por aquí Es que me ha ido todo lanzado Pues eso Vale Está apagado Menos mal Ven pa' aquí tío Hay ratita Vamos vamos Toma ahí Y esta Esta me atrapa Me atrapa No Saca sin pilas De lujo Vamos Mario Esta vez No te hago bajar pa' nada Por lo mismo que habéis visto Solo que esta vez Mario se va a hacer popa Se va a romper el culo Y no va a caer en el agua Y no va a caer en el agua Vamos No 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 Vale Téis que hacer ahí un rebote Para subir encima de la plataforma Que justito me ha venido Pero de lujo Ha salido bien Y aquí estamos Tú y yo solitos Encerrados Estrellita Mira 9 minutos Cuarta estrella Mola 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 Ha habido ahí un pequeño fallo Pero bueno Así os enseño Que hay que coger Así o sí Hay que bajar a nivel A nivel de suelo Ve a ciudad por monedas rojas De verdad Pues nada Nos vamos a la ciudad Por las monedas rojas Haberéis dicho Pues no hemos visto Una puta moneda roja Y es que es verdad Es que no hay ni una Pero bueno Lo resolvemos rápido De nuevo Hay que subir hasta arriba ¿Vale? Porque necesitamos Desbloquear el Cajnon O sea Tenemos que encontrar La bolita rosa Y es lo que vamos a hacer Subimos el nivel Yo lo prefiero así Es que prefiero hacer Este camino Antes de Las ratas esas Que te van Tirando para arriba Uff Me toca Lo juego mucho Así que yo voy por aquí Incluso igual Es más rápido Necesitamos Subir aquí Porque tenemos El nivel más alto ¿Vale? Justo aquí Está el rombo Más alto que hay Para subir el agua Hasta arriba ¿Vale? Entonces ahora, podemos venir por aquí Déjame, zapatero Y a ver ¿La veis? Hemos visto las patitas Vamos, ahí está Ahí está la... El cajonón A ver si me sale No, así va a ser que no Hay que saltar Hay que hacer un triple salto Y con suerte A ver ¡Ah! Odio Estamos mal hechos, esto es una cagada ¿Por qué no nos dejan coger la bomba normal y correr? En verdad hacen aquí hacer mierdas En una mierda de baldosa Que no se puede correr, tío, yo flipo ¡Ah! Vamos A ver, vamos ¿Es que lo veis? ¡Ah! Dios, de verdad Se puede, se puede, hay que hacerlo Pero Os puede costar O a mí por lo menos me cuesta Vamos Venga, tío Real Ah Sabía que me iba a tocar los huevos esta mierda ¡Puto caras! En la parte anterior me ha salido bien A ver Esa cámara no me ayuda nada ¡Vamos! Nada, no quiere ¡Oh! Odio el agua y las cámaras ¡Dios! De verdad, Mario Tío De verdad me haces eso A ver Dios ¡Qué asco! De verdad ¡Vamos! No llega ¡Joder! ¡Puta madre! ¡Ah! Aquí nos vamos a pegar una toda gente ¿De qué podemos hablar? ¡Vamos! No quiere... Yo lo intento, ¿eh? Lo intento con todas mis ganas, que coste. ¡Ah, man! Ahí tenemos. ¡Hola! ¿Prepararé el Cajnón para ti? Sí, pero cabrón, te podrían haber colocado en otro sitio. Porque, ¿sabes? Me has tocado un poco los huevos. Pero bueno, ya estamos. Lo que pasa es que estoy caliente, estoy... encendido. Modo raje. ¡Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Más o menos, a ver, que se vea, digamos, la puntica de los aros esos, y caemos perfectos, ¿vale? Mira, mira, canasta, triple mortal, tres puntos, colega. Vamos, vamos, Mario, dale caña, si no quieres morir entre terribles sufrimientos, ya sabes. Nada peor, yo creo que morir ahogado, bueno, sí puede ser que he quemado, pero no vamos a ponernos a pensar en eso. ¡Corre, Mario, tío, por tu vida! Pues bueno, cruzamos aquí el puente este subterráneo, el túnel, que digo, para llegar a un pueblo, un pueblo hundido. ¿Cómo se llamaba la ciudad esa hundida? ¿Atlanta? ¿Atlantis? Atlantis, ¿no? Pues eso, aquí estamos. Y a ver, antes de que empiece a dar más vueltas, que se me olvide, tengo que bajar el nivel del agua, a ver dónde está, ahí está, por donde entramos, ¿vale? Justo debajo de donde entramos, podemos bajar el nivel del agua. Porque odio el agua, así que adiós agua. Bye, bye. Oh yeah. Y aquí, en este pueblo, encontramos las ocho moneditas, la mayoría están en cajas de estas que se rompen, etc. Ahí vemos la primera. Bueno, sí, voy a coger esta primero. ¡Vas a ser la primera monedita! ¡Enhorabuena! ¡Una! Aprendiendo a contar con muerte 17. A ver. Subimos aquí. ¡Dos! ¡Vamos! ¡Quita! Toma, la he matado, pero me he caído. A ver. Subo aquí, ¿vale? A esta pared. Bueno, bueno. Dios, Mario, tío. De verdad, con lo que yo te quiero. Ahí estamos. No, no, no. Sube. ¡Pon! ¡Tres! ¡Ay! Uy. Lo siento Mario, tío. Eso sin querer. No, sube. No está en forma, ¿eh? Yo no hago esas cosas. ¡Cuatro! Bueno. Ahora ya nos toca subir aquí mismo. ¡Vamos! ¡Uy, yeah! ¡Cinco! Porque pongo la voz de gay, tío. En fin. A ver. Ahí podríamos subir haciendo un triple salto mortal. Veré si lo hago. Si no, rebotaré por unas paredes que se puede también. ¡No! ¡Uy! Casi. ¡Eh, eh, eh! Mario, tío. Mario. No sé por qué se frena. ¿Por qué te frenas, Mario? De mierda, tío. ¡A la mierda! Te tengo que hacer doble rebote en pared. ¡Por idiota! Pues nada, aquí. Hacemos un rebote. ¡Uh! Y también podemos subir arriba, ¿vale? ¡Pole! Como queráis. Bien, podríamos haber hecho ahí un triple salto. No ha querido el Mario este de mierda. Y bueno, creo que ya vamos seis. Que nos hemos olvidado. ¿Ves? ¿Ves ahí las otras dos? Están en cajas, pero... Por la distancia se mueve a... ¡Toma! Aquí, por aquí en medio, podemos hacer lo mismo. Vale, salto, salto. Rebotamos. Hasta llegar. Ahí estamos. No está mal a la primera. Cuando quiere, lo hace. Cabrón. ¡Siete! A ver... Ay, mierda. No veo. Pasa que no. Bueno. Vamos a rebote otra vez. Venga. Lo he dicho. Muy raro que me hubiera salido la primera. Oye, tío. Mario. Deja de trolearme, ¿vale? Encima, encima te morirás, ¿no? ¡Churraje, puto Mario! ¡Que subas, joder! ¡Vago de mierda! Vale. ¡Ocho! ¡Oh, yeah! Pues ahí ha aparecido la estrellita. En lo que es la chimenea. Así que vamos para allá. Como quieras, Mario. De culo, no pasa nada. A ver, podemos saltar por aquí. Y ahorramos tiempo. ¿O no? Lo he dicho. ¡Toma! Quinta estrella, señores. ¿Os haya gustado? 18 minutitos. Vamos bien. Ahora tenemos que volver a por la sexta estrella a la misma ciudad. A la ciudad hundida. Veréis el título. Carrera, través, centro, ciudad. ¿Qué, tío? ¿Qué? ¿Qué? ¿Una carrera a través del centro de la ciudad? ¿Qué coño hablas, tío? En fin. Pues, a ver, lo he dicho. Subimos para arriba. Hay que subir a nivel del agua, ¿sabéis? Para usar el cajnón. Y lo mismo. Vuelvo al pueblo. Es lo que hay. Hay que volver. Vamos para aquí. Vale. Vamos, Mario. Dos y caballés. Ulea. Ulea. Eh, eh. Voy teniendo control, eh. Ahora vea que casi estamos a punto de pasarnos el juego. En fin. Si no fuera por el mando. A ver. Por la misma estrategia de antes, ¿vale? Que se vea... A ver. Estamos centrados, sí. Que se vea la puntita ahí de... De los aros. Donde hay dos vidas, como podéis ver. Pero pasamos de las vidas. ¿A quién importan las vidas? Si cuando mueres, puedes volver y... Al mismo mapa con cinco vidas otra vez. En fin. No interesan las vidas en este mapa. O sea, en este juego. Vamos, Mario. Que has estado en las olimpiadas, tío. Has nadado como un cabrón. Estás amazado. Esto no es nada. Tengo original el juego de... Las olimpiadas, Mario y Sonic, que seño. No es un juego recomendado para gordos como yo cuando me lo compré. Porque sudas como un cabrón. Y acabas odiando el juego. Entonces, a ver, a ver, a ver. Lo primero que acabo es bajar el nivel del agua. Donde estás, bonita. Preciosa. Estás aquí en esta esquina. No, en esta esquina no está. Me he confundido de esquina. Vamos a otra esquina. Ahí está, vale. Vamos, vamos, Mario. Corre. Vale, en esta parte lo que hay que hacer es, según el esto, la pista en español, una carrera a través del pueblo hundido. Pues eso, una carrera. Vamos a buscar una carrera. No. Lo que hay que hacer es pillar la gorrita esta. Y veis aquella red que hay ahí al final. Pues ahí dentro está la estrella. Entonces, para traspasar la red, necesitamos la gorra de traslucidez esta. No hago nada raro, ¿vale? Vamos corriendo hasta allí y sobra el tiempo. No hace falta hacer triple sarto, ni ahorrar tiempo por nebulado. Como veis, vamos a tener que esperar igual porque, claro, si empiezo a hacer los rebotes, no puedo. Traspasaría, ¿vale? A ver, esta cámara mola mazo. Bueno, a ver si puedo con esta cámara. Lo que hay que hacer es rebotar y subir, ¿vale? Es simple. Rebotamos en la malla. Y subimos. Nada de especial. Dios, qué cámara, tío. No veo una mierda. Ahora veo la estrellita. ¡Estrellita! Última estrella del mapa. ¡Mía! ¡Oh, yeah! En 21 minutitos. ¡Oh, yeah! ¡Qué bueno! Pues ahí está la carrera a través del centro ciudad. Ahí lo tenéis. Bonita carrera. Has encontrado 70 estrellas del poder. El misterio de la escalera sin fin está solucionado. Gracias a ti. Y es el disgusto eterno de Bowser. Ahora, ¿a la batalla final? No. Bueno, entonces ya con 70 estrellas podríamos ir a la tercera batalla con Bowser. Pasarnos el juego, pero no. Yo quiero conseguir las 120 estrellas. Así que seguiremos con el siguiente mapa a por las siguientes 6 estrellas. Ya sabéis, ¿vale? Bueno, espero os haya servido. Sobre todo servido. Me ha gustado también, que lo disfrutéis en el vídeo. Y nada. Eso ha sido todo, gente. Darle like. Ya sabéis. Me gusta, me gusta, me gusta. Y... Seguidores de Zelda, los siento no vais a ver más vídeos de Zelda. Lo he dicho. Disfruta, gente. Chao.